Venimos charlando en los últimos días de la inteligencia artificial de nuestra amiga Yanina. Exactamente. Que es nuestra asesora de inteligencia artificial. Vamos a hacer una pregunta en un rato, es nuestra conductora inteligente. Sí. La inteligencia artificial son las palabras. Me quedé ahí y dije, yo soy la boba entonces. La conductora que no se ve. No se ve, exactamente. Presenta, es presente lo que se viene. Porque metí la gamba. ¿Aca? 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 Está reemplazando el... ¿Aca? Me dio ca... ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¿Se entendió la idea? Después lo charlamos por la radio. El tema es el siguiente.